Y hoy en Inteligencia Civil vamos a tratar un tema que tiene bastante incidencia en el derecho inmobiliario venezolano. ¿Y en qué consiste? Bueno, resulta que hay una práctica que se ha llamado cierre de titularidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, resulta que antes existían las distintas oficinas, los distintos registros donde se inscribían las enajenaciones sobre inmuebles y por supuesto la ciudad va creciendo, etc. Se van creando nuevos registros. ¿Y qué pasa si uno tenía una escritura que estaba inscrita en determinado registro y luego pasa, digamos, a ser conocidas esas operaciones en otro registro? Entonces, el inmueble está ubicado, digamos, en el registro 2, pero originariamente, como todas venían del registro 1, que se llamaba registro único o no tenía otra numeración porque era el único que existía, o eran muy pocos, te piden que para cualquier enajenación o cualquier inscripción que tenga que ver con ese inmueble, tú hagas un cierre de titularidad. Es decir, que vayas al 1, pidas el cierre de titularidad para que luego la inscribas en el 2 y de ahí haces, digamos, la operación, la enajenación, la hipoteca, lo que sea que tengas que inscribir allí. ¿Eso será legal? ¿Será ilegal? Vamos a verlo, porque en la práctica, la situación material, no solamente que se ha convertido en una alcabala más, en un requisito adicional que encarece todo lo que es la operación que vaya a hacer allí, y por supuesto son situaciones corrompentes. Se ha sabido de cantidades de dinero que se pagan gravísimas, entonces porque te lo ponen como presupuesto, como requisito previo a cualquier otra, eso va a encarecer esa operación jurídica. Y vean qué interesante, esto es una fotografía que se tomó de un registro, por cierto. Y entonces vemos como, por ejemplo, aquí dice exactamente que, bueno, se informa a nuestros distinguidos usuarios, y tómese nota de esto, el cierre de titularidad es un trámite interno entre oficinas de registro público que no concierne a la alcaldía, porque por supuesto el interés y las preocupaciones han llegado a las alcaldías, y como escuché de alguien que decía, no, 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 aquí lo que queda claro es que esto es un guiso de los registros, ¿ok? La alcaldía tiene sus propios guisos, pero esos son sus prácticas por allá, y nosotros tenemos nuestras prácticas por aquí. Es decir, que esta persona que me dijo, es más, fue quien me dijo que tomara la fotografía a ese letrero que está en una puerta de registro. Entonces vemos como, internamente, ¿qué declaran allí? Que es un trámite interno entre oficinas de registro, a nivel de SAREN, que es el instituto, porque esto lo están escuchando a veces mucha gente fuera de Venezuela, digamos el equivalente a la autoridad nacional que rige registro de notarías. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender un poquito esto? Bueno, sencillo, los invito a ver la ley de simplificación de trámites administrativos que señala que no puede exigirse requisito alguno que pueda ser satisfecho por la propia administración y que conste, o sea, que no esté legalmente previsto. Pues no existe previsión legal alguna de ese llamado cierre de titularidad o el nombre que le quieran poner. O sea, nadie existe. Eso fue un invento. ¿Quién sabe quién se lo habrá sacado de la manga? Entonces tenemos que es contrario a la ley de simplificación de trámites administrativos con el agravante de que todo esto viene de, digamos, la misma estructura, el mismo paraguas, que es la autoridad, que es el SAREN. Entonces tú vas a pedir algo en uno y es como si fuese otra cosa distinta. Es más, prácticamente están pidiendo una legalización de un registro a otro. No lo digamos muy duro porque aquí capaz que a alguien se les ocurre eso. De las legalizaciones y las apostillas vamos a hablar porque ahí tengo unas guardaditas. También total una locura, una vergüenza lo que está ocurriendo en Venezuela sobre esto. Entonces vemos que esta práctica es abiertamente violatoria a la ley de simplificación de trámites administrativos. Pero no nos quedemos allí porque hay un tema bien interesante. Resulta que esta gaceta que está aquí, que está muy chiquitico, pero vean que es del 2022, no es que sea nueva. Eso viene, digamos, nuevas otras ediciones de esta ley. Es la ley contra la corrupción. Y a mí me llama mucho la atención porque entonces lo que se estaría cobrando por ese cierre de titularidad, que es unas tasas, unos derechos de registro, de cierre de titularidad, no inventan eso. Y vean lo que dice artículo 76. La funcionaria o funcionario público que arbitrariamente arbitrario en el sentido de que no existe ni la ley, no exija o cobre algún impuesto o tasas indebidos. No se deben porque están en contra de el principio de legalidad tributaria, de impuestos y sanciones y tasas, etcétera. Que aún o que aún siendo legales emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley será penada o penado con presión de un mes a un año y multa de hasta el 20% de lo cobrado o exigido. Oígase bien entonces, todo aquello que ha sido pagado es la demostración de la incurrencia de este artículo 76. Interesante es para que veamos cómo se va a actuar de aquí en adelante. Voy a preparar, no tienen por qué poner los nombres a menos que quieran, va a ser optativo, opcional, un formulario. Seguramente les llegará conjuntamente con este video un formulario donde las personas podrán escribir cuánto les cobraron, dónde les cobraron, cómo fue para poder hacer una aproximación general de a qué monto general estaríamos hablando. Me hablan del interior, me dicen que Barquisimeto es una cosa bárbara lo que está ocurriendo y qué decir aquí en Caracas. Pero es grave lo que está pasando. Nuevamente, la intención de estos programas, estas cápsulas, es atender lo que es el Estado de Derecho, es atender nuestra cultura jurídica. Nosotros como usuarios del servicio, en este caso que estamos hablando de registro y notaría, y si somos profesionales del derecho más, no podemos quedarnos simplemente con entender de que acatamos ciegamente cualquier cosa que está puesta allí, porque eso es un aviso, eso no está ni en circular ni en providencia. Ya habíamos hablado lo grave que es que pretenden tenerse como válida una norma que no es otra cosa que una idea pegada en una circular. El valor legal de las circulares es muy, muy grave y eso nos está afectando aguas abajo y a mí me está preocupando que hay profesionales del derecho que lo consideran como si fuese eso de alguna manera válido en el sentido de tener algún criterio de juridicidad, lo cual no es así. Entonces ya para ir concluyendo, ¿existe alguna obligación de cierre de titularidad en Venezuela? Pues no, no lo hay, no lo exige y no lo pueden pedir. Y la mejor manera de evidenciar esto es con la forma que están actuando las propias oficinas registrales. Entonces, llamado es para que esto que es de eminente orden público sea conocido por las autoridades competentes. Me imagino que, digamos, en las instancias altas del SAREN desconocen estas prácticas y si las conocen, bueno, deberían poner, abocarse a arreglar estos temas. ¿Cuáles son entonces mis conclusiones y recomendaciones? Una, para los funcionarios, como siempre, para todos, leer y estudiar. Y estudiar de que esto no existe en nuestro ordenamiento jurídico. La otra, desistir de esas prácticas que vemos que están poniendo en riesgo su propia responsabilidad personal, civil, penal y administrativa. Debemos entonces apoyar a los funcionarios en que no dejen, no se dejen incurrir, no dejen llevar por este tipo de prácticas. La otra, para nosotros, los usuarios de los servicios y más si somos abogados. Nuevamente, insistir en leer y llevar cuáles son las normas. Y para el usuario que no es profesional de derecho, también preocuparse. El hecho de que venga un papel pegado a una notaría, un registro, un tribunal, eso carece de, no solamente de que afea nuestra cultura jurídica, sino que carece de cualquier criterio de juridicidad válido. Nuevamente, esto es cultura civil, inteligencia civil. Vamos a estar recibiendo todas sus observaciones, opiniones sobre el tema, este específico de registros y notarías y mercado inmobiliario y derecho inmobiliario en general. Y por ahí, como les dije, les va a llegar el formulario, porque sería interesante ver de qué montos estamos hablando. Chao.